Después tenemos lo que es el mosto verde, quebranta, mosto verde y sal. Mosto es el jugo de la uva y verde es... Cuando quieren tomar fotos, tomen por tomarlo mal. Pero cuando salen afuera van a ver cómo lo han captado a los amiguitos, mirad. ¡Vamos! ¡Esto se vive en el 2014! ¡Arriba que la salga! ¡Nuestro fin de año 2014! ¡Vamos la bienvenida en el 2014! ¡Tú son los amiguitos arriba! ¡Te esquemando todo! ¡Eso! ¡Esto se vive en el ¡ primer éxito! ¡Suscríbete al señor Inglaterra!", ¡escríbete al canal! ¡Eso se vive en el 2014! ¡Eso se vive en el 2013! ¡Eso se vive en el 2015! ¡Abra pero diseases! ¡Eso se vive en el 2015! ¡Vamos! ¡Vamos!